Como me haces falta Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Y échale a mis chavos de Tierra Caliente Y aquí con Tierra Caliente ¡Fuga! Amor mío, ¿dónde estarás? Cuanto te extraño El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Chavos En vez de hacerte feliz Te hice daño Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo oír tu voz ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No sé No sé ¿A qué hora fue que te olvidé? ¿En dónde te perdí? ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista existe El trono De México Para Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía Como dos almas gemelas Como dos almas gemelas Que el destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Música Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco Que tiene un hueco en su corazón Tonto Soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Música Necio Mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Música Porque te amo Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Música Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Música Música Y por siempre Música 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 Creo que mi alma se ha secado Música 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 Creo que me muero por volver a verla, pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele, que quema mis entrañas Llevo mis ganas de volver a amar Llevo mis ganas de volver a amar Yo he sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando sigo a ser Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Tierra Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando sigo a ser Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Cómo falta la brisa Cómo falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Cielo de estrellas Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Sabes que me duele Que te vayas Mira como sufre un corazón Si estás decidida Cierra bien la herida Y llévate todo nuestro amor Tus besos envenenaron mi alma Tu cuerpo aún está impregnado en mí ¿Cómo arrancarte? Si eres mi otra parte Sin ti dejaría de existir No te creo que hayas olvidado Las noches eternas Que te di Y cuando estés en tus brazos Y cuando estés en tus brazos Y llorarás Y llorarás por lo perdido Y tendrás confianza Y ya sin ti iré a mi lado Y ya sin ganas de volverme a enamorar Y ya sin ganas de volverme a enamorar No te creo que hayas olvidado Las noches eternas que te di Llévate mis besos, llévate mi almohada Para que un día te acuerdes de mí Y cuando estés en otros brazos Te juro que me vas a compadar Y así sabrás que sí te amaba Pero no me supiste valorar Y llorarás por lo perdido Y tendrás ansias de a mi lado regresar Me encontrarás bien confundido Y ya sin ganas de volverme a enamorar Sabes que me duele que te vayas Por amor a ti me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como sacarte de mí si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir besando mi dolor Por tu amor Voy a volver quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte, solo por amarte otra vez Y solo por amor a ti Por amor a ti me quedé Estacionado en el tiempo Sin voluntad sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como olvidarme de ti si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir besando mi dolor Por tu amor Voy a volver quizá en otra piel renaceré Solo por amarte, solo por amarte otra vez Y en la calle Y en la calle Y en la calle Quiero saber En la calle Y en la calle En la calle Chiquillo, Tierra Cali Quiero saber dónde andarás, si sufres tú como mi corazón Quiero saber si me olvidaste, que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás Aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? La vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches, cuando me decías siempre te amaré El trono de México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós, lo nuestro terminó Y ahora quiero estar Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás, pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Perdóname por fallarte ahora Le besé hasta la sombra, le besé hasta la sombra y le entregué mi corazón Y yo quería solo un pasatiempo, pero me le fui metiendo y de mí se enamoró Sé que no merezco, sé que no merezco tus perdones Entiendo que soy humano y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo, tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando, sé que no merezco tu perdón Cada vez que llorando, cada vez que llorando, soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo, pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti, a quien di mi vida y mi amor Tierra Cali Sé que no merezco tus perdones, entiendo que soy humano y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo, tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando, sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón, soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo, pues se enamoró igual que tú Y va a sufrir más cuando le digan que es a ti, a quien di mi vida y mi amor Música 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 Me trajo la coraje verla, fingir que no la quiero Aceptar que hay una fuerza, que me doblega entero Me trajo la coraje verla, ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo Música No sé qué me pasa, cuando se me acerca El valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo Me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire Cuando me atrapas, no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Música El trono De México ¡Fora! Música Me trajo la coraje verla, ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo No sé qué me pasa, cuando se me acerca El valor me hace falta Me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo Me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire Cuando me atrapas, no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo, me robas el aire Cuando me atrapas, no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo, maldito miedo Música 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 Si vieras, cuanto lloro, no verte amor Música Las noches, me son eternas, sin tu calor Música Te extraño, y ya no puedo vivir así Música Música No hay nada, solo vacío Si no estás aquí Música Hasta el vino es amargo Si no estás tú Música Mi cielo se puso oscuro Falta tu luz Y vuelve pronto mi amor Y vuelve pronto por mí No tardes mucho Me desespera, siento morir No me abandones así Después que todo te di Tome unas copas Y mi ama Rigador Regresa por mí Música Y regresa pronto mi amor Música Aquí te estoy esperando Tierra cae Música Y vuelve pronto mi amor Y vuelve pronto por mí No tardes mucho Me desespera, siento morir No me abandones así Después que todo te di Tome unas copas Y mi ama Rigador Regresa por mí Música 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 Esta loca idea de vivir tu vida y olvidarla mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes Y eso me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Boquita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo cuando así te invento Conciéndote el amor Y esta loca idea de vivir tu vida y no la mía Es porque te amo Es tan loca idea de seguir tu vida y no vivir la mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes Y eso me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Boquita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo cuando así te invento Haciéndote el amor Tierra calma No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazo Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, ven que mi cama te extraña Todavía las sábadas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Lleva mis pilas que yo le sembré Ella se fue Dejó pulgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le cause Ella se fue Amor Amor Me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono De México La luz de sus ojos fue una oscuridad Abrió unos caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Ella se fue Dejó pulgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le cause Ella se fue Vas a partir Y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue Siempre fue un hombre formal Días de amor Y noches llenas de pasión Siempre a tu orden Y a tus pies Tú eras la reina Y yo el rey Juro que Ahora no entiendo A una mujer Que le entregué Que le entregué todo de mí Te hizo daño Tanto amor No sufriré Si antes había sufrido Un mejor final Crees que tú Eres la única Que me puede amar No olvidar No olvidarás Aquellas noches Que te hacía el amor Y cuando estés Quemándote de ganas Me desearás Y me recordarás Si después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste Y me dejaste solo Pero ya no superé Y aún sigo aquí Adelante Juro que Ahora no entiendo A una mujer Que le entregué Todo de mí Te hizo daño Tanto amor No sufriré No sufriré Si antes había sufrido Un mejor final Crees que tú Eres la única Que me puede amar No olvidarás Aquellas noches Que te hacía el amor Y cuando estés Quemándote de ganas Me desearás Y me recordarás No es fácil decirte lo siento Pero es mejor decir la verdad Aunque duele en el momento Y esta bomba de tiempo Tenga que explotar Sé que me pasé de la raya Y tengo que pagar por mi error Más no quiero que te vayas Porque puedes partir en dos este corazón Tal vez aquí sobran las palabras Pero esta vez Pero esta vez te quiero decir Que me arrepiento en el alma Escúchame Quiero decirte que te amo Que necesito tu perdón Si alguna vez te hice daño Si te he causado un gran dolor Quiero decirte que te amo Y que eres lo de más valor Y que eres lo de más valor Te tuve entre mis manos No vayas a decirme adiós Y sabes Equivocarse es de humanos Yo quiero decirte que te amo No sé si estás dispuesto a escuchar Equivocarse es de humanos Te pido que me des otra oportunidad Tal vez aquí sobran las palabras Pero esta vez te quiero decir Que me arrepiento en el alma Escúchame Quiero decirte que te amo Que necesito tu perdón Si alguna vez te hice daño Si te he causado un gran dolor Quiero decirte que te amo Y que eres lo de más valor Te tuve entre mis manos No vayas a decirme adiós No vayas a decirme adiós No vayas a decirme adiós No vayas a decirme adiós